Hola amigas y amigos, gracias por visitar la pagina de video filmaciones de El Carri Siempre en los mejores TV Amigo Carri? Ya, ahora si manchilo ¿Donde? Mani, le saluda al amigo Carri Eh, mi Carri, te acuerdas de mi Ya sabes, el teléfono pues, carajo Ahí te mando un saludo, un abrazo Ya sabes que somos camaradas Y te espero acá para echarle ganas, ya sabes Recorriendo el municipio de mi Benjamo querido Sus bonitas rancherías, haciendas y los ejidos Emprendemos nuestro viaje a mi lindo Buanguitiro Un gran saludo a todos mis compañeros A ver, está sumido De Pusa de Villalobos y también el nacimiento El Presno y Corral de Ramas La estación de Corralejo Pasamos por San Gabriel Pasamos por San Gabriel La Cosa y el Romera Del Curuy a la Gran Quenal La Tepusa y el Corral San José de los Sabinos Y en la labor descansar Un saludo Pasamos De potreros para el mármol Un saludo les enviamos Y regresar a Baraja La Ordeña también San Brano Rancho Seco y la Noria Un saludo para los Pichigan, Esconcia, Naira Juro Pastores en general Estados en el municipio Y también el Rancho Primo Que bonito ranchos hay por el rumbo de Santana Bonito Churipiceo, San Bernardo y Tacubaya O Marquillo, Potrerillos, Palo Verde y la Maraña De las Cuevas a Palo Alto Para pasar por los Dianos Arachipo y Buenavista La Colonia y el Guayabo La Cal Grande y la Estrella A Santana ya llegamos Ya con esta me despido Cantando este corrido Los ranchos que no nombramos No se sientan ofendidos Todos reciban saludos Que también son conocidos Los ranchos que no presentan hoy Somo yo Y ahí te va Guanajuato Ahora si manden un saludo a todos los de Estados Unidos A todos los de Estados Unidos se va a ir a ver hasta allá Y ahí ya está Viva Penjamos señores que pueblito más hermoso y tan tranquilo de verdad Y ahí ya está Y ahí ya está Y ahí ya está Hola soy Vicente ¿Cómo están? Manden acá unos pinches dólares para las pinches cámaras locos Un saludo a todos ¿A todos qué? A todos los de aquí de Arachapi Que Dios los cuide y los bendiga y Dios los socorra Eso tío Ya pues Te presento a mi nuera Te quiero mucho ver pronto Te loco se llama Hola papi Armando Lama Murillo ¿Y la otra? Ya ve que se ve Bueno, todos para todos, para Miguel, para mis cuñados, para mis cuñadas. ¿No quieres que mande los salones? ¿Qué? Ah, pues yo le mando los salones a mi pillo, a Oscar y a mi amigo Belito. ¿Y a qué? ¿A el corto? Ay, me faltó mi gotita. Hasta para lo alto de abajo, también para lo alto de arriba, y volver a la esmeralda, ahí es donde yo nací. Sí, señor. Por Dios que sí. Ay, me mando este suspiro al rancho de Guanguitiro, y ahí me voy a afasear. Un saludo, saludme. Saludme, sirve, mi mamá. No me hagan bien, yo creo que otra vez. También te quita las penas, saboreando tu papá. Ay, me... Oh, qué... Viva Benjamo, señores, Guanajuato, más hermoso, con su feria regional. No me hagan bien, yo creo que otra vez. Aquí llega... ¡Suscríbete al canal! Para más información, para ver fotos y videos ya arreglados, visita nuestra página web www.myspace.com barra El Carri. Su fiesta en vivo por internet y en una pantalla gigante. Servicio en todo Estados Unidos. Llámanos, nosotros vamos a cualquier lugar. Recuerda, nuestro teléfono es 561-502-1980 o al 269-216-8094. Satisfacción garantizada.